La audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa concluyó con una defensa por parte del gobierno de la llamada verdad histórica. No tienen vergüenza y aún siguen con su verdad histórica. Frente a las acusaciones de los padres de las víctimas de que el Estado mexicano y no Andrés Manuel López Obrador como Confucio Chong y otros priistas y panistas quieren hacerlo ver, comentaron que constantemente el gobierno mexicano ha intentado manipular los hechos para no llegar a la verdad de lo ocurrido. Durante el inicio de la sesión dirigida por la Comisión Esmeralda de Troitiño, el director del Centro de Derechos Hermanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, subrayó que el gobierno de México, no Andrés Manuel López Obrador, sigue ocultando datos valiosos en la indagatoria para dar con el paradero de los 43 normalistas y se ha negado de manera vergonzosa a averiguar las irregularidades cometidas en la investigación. Señor Tizapa, ahí tiene a quién ir a reclamar. Han sido 30 meses desde la desaparición de sus hijos, puras mentiras del gobierno. No hay nada nuevo para nosotros, resaltaron los padres y madres quienes presentaron un video en donde el ex visitador de la PGR, Alejandro Chávez Flores, admite haber sido presionado, al cual corrieron, para cambiar un estudio donde señala irregularidades graves de dicha institución en el caso de Iguala. La PGR no morena, como quiere hacer ver el PRI. En respuesta a dichos señalamientos, funcionarios de la PGR y la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, las ratas, aseguraron que el Estado mexicano ha mostrado voluntad para resolver el tema. Sí, ajá, y enumeraron una serie de acciones de búsqueda, así como cuando llevaron a los marinos, a los buzos, y tenían que estar empujando sus lanchitas porque el agua les llegaba a los tobillos. Malditos ridículos. Pero esa es la voluntad que ellos han mostrado para resolver el caso. Torturar a algunos jóvenes para que dijeran, sí, sí, las pruebas están ahí en el río, ahí dejamos las bolsas. Fueron y encontraron las bolsas y encontraron un diente de una persona. Y ya con eso resolvieron el caso y la verdad histórica. Y el de la verdad histórica tuvo que renunciar por su estupidez e incompetencia. Además del hecho de que han sido detenidos 128 personas acusadas de participar en la agresión contra los normalistas. Y de esos 128 ninguno fue Andrés Manuel López Obrador, evidentemente. Como quieren hacer ver los priistas y los panistas en su guerra sucia. Luego de que algunos comisionados de la Comisión Internacional de Derechos Humanos plantearan diversas preguntas a los representantes del gobierno o del desgobierno, las cuales no encontraron respuesta por parte de los funcionarios, el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, desmintió la supuesta voluntad del Estado para resolver el caso y urgió a que se ponga fecha definitiva para resolver diversas peticiones, como la investigación sobre los celulares de las víctimas. Hay un celular por ahí que le robaron a una víctima y que luego lo usaron. Y hay llamadas que salen de una base militar a otra base en Guerrero. Muy sospechoso, definitivamente. Y la consignación de policías federales y municipales presuntamente involucrados en la desaparición. Pues mejor que se entreguen antes de que desaparezcan o aparezcan muertos, porque a veces hay que atar cabos sueltos. En el cierre del acto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseveró que el gobierno ha sido sensible a la exigencia de los padres de tomar en cuenta otras líneas de investigación, diferentes a la verdad histórica, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados en el basurero de Cocula, algo que ha sido desmentido por expertos y científicos, incluso internacionales. Y sus cenizas esparcidas en el río San Juan, donde les digo que se encontró un diente. Quemaron todo, no quedó nada más que un diente. Valiente verdad histórica. Pero un día, ojalá, ojalá que llegue alguien a la Secretaría de Educación Pública, no el baboso Meyer, y que en los libros de historia se hable de la verdad histórica, la falsedad histórica, para que nunca jamás vuelva a repetirse semejante acto contra la humanidad. RH Noticias.